Siento en medio de la mano Siento tocar la verdad Situción central, segundo lugar Un ferrocarril que me lleva al sur Ya estos fierros van a andar Mi corazón está saltando Porque me llevan a las guerras Donde fin podrán entrar Y no me digas Pobre, voy viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Siento en medio de la mano Mi dolor se mete al lado Son flores y mi ánimo Es que me visten siempre al sur Yo recuerdo a mi papá Y no me importa esta zona Porque me llevan a las guerras Donde fin podrán entrar Respirar, adentro y hondo Alegrias del corazón Respirar, adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas Pobre, voy viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy contento No ves que voy feliz Y atando en este tren En este tren En este tren ¡Ay, Jesús! Y no me digas Pobre, voy viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡A perlu salto! ¡Ay, Jesús! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video.